La Vizcachita, eso sí, y hoy en la producción de Starpick, este es tu tema padrino, Esteban de la Cruz, tema que lo grabamos en el año 2018, arriba de la Vizcachita, ¿dónde está la Vizcachita? Y el saludo, ¿cómo está tomando y gozando Esteban de la Cruz Yaranga? Salud, salud, y Rosario Pineda. Vizcachita, la Vizcachita, lo cantamos, lo cantamos, dos, Vizcachita de las alturas, ¿cómo dice? Seban de síndrome, Vizcachita, salud, salud, Esteban. A la escuadra de la mañana, a la escuadra de la mañana, ahora, Vizcachita, la Vizcachita. Vizcachita de las alturas, vamos chicas, chicas, cantamos, fuerte, Esteban de la Cruz, que se escucha en tu voz. A la escuadra de la mañana, a la escuadra de la mañana, y arriba de la Vizcachita. Vizcachita, eso, arriba de la Vizcachita. Esteban de la Cruz Yaranga, goza, goza, porque la vida, la vida es una sola, y así como trabajas, toma y brinda, salud, salud. Salud, salud. Para ti, Cerro de Campa, Guadalelica, y este 26 de septiembre, todos somos Local Complejo Acobamba. Y como dice, chicas, andamos. Desde Perú hasta Estados Unidos. Sin llorar, sin llorar ¿Por qué lloras, Natalie? Anunciando tu mala muerte Aguacetito, aguacetito Aguacetito de la santuña No me aboje el cuerpo entero No tengo a nadie que me engañe No tengo ropa para cambiarme Usted es tu amor, la flor que cae mi Por eso en mi pecho siempre te llamo Usted es tu amor, la flor que cae mi Por eso en mi pecho siempre te llamo Una buanecita sensual Una buanecita sensual El solo solito ¿Dónde son las solitas? De Guacicancha Arriba Guacicancha Arriba Guacicancha Arriba Guacicancha Y nuestro Guacicanchino Esteban de la Cruz y Aranga Esteban de la Cruz y Aranga Zapateadito, zapateadito Claro, claro Zapateadito, así, así Zapateadito, así, así Zapateadito Búscalo así mi amor Rico, rico, rico Vamos Esteban, Esteban, Esteban de la Cruz y Aranga Arriba los solitos Oye tú, tú que me miras Levanta la mano y ponte a bailar Oye tú, tú que me miras Chicos, entramos a Santiago Sí, ¿no? Santiago O el solo solito Está pegadito con eso Está pegadito Eso sí Para que lo bailes y para que lo goces Rona Lázaro ¿Dónde está Rona Lázaro? ¿Dónde está la familia de la Cruz? Arriba Guacicancha Guacicancha La familia Pinedo Este es el cariño De parte de mi madrina Rosario Pineda Para ti, padrino Esteban de la Cruz y Aranga La familia Pineda La familia Pineda